Abrazame más fuerte, vida mía No quiero que te vayas todavía Amor, ¿qué más quisiera que quedarme? Pero no puedo hacerlo, ya es muy tarde Siempre es igual, tú te vas Tras de ti la vida se me va Abrazame otra vez Y espérame que pronto volveré Bien sabes que yo nunca pido nada Demórate un poquito, tengo ganas Compréndeme no puedo demorarme No insistas más, ya tengo que marcharme Siempre es igual, tú te vas Tras de ti la vida se me va Abrázame otra vez Espérame que pronto volveré No sé, no sé, no sé, no sé Bien sabes que yo nunca pido nada Demórate un poquito, tengo ganas Compréndeme, no puedo demorarme No insistas más, ya tengo que marcharme Siempre es igual, tú te vas Y tras de ti la vida se me va Abrázame, otra vez Espérame que pronto volveré Siempre es igual, tú te vas Y tras de ti la vida se me va Abrázame, otra vez Esperame que pronto volveré Carry la célula La, 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 la la Siempre es igual, tú te vas, y tras de ti la vida se me va, abrázame otra vez, y espérame que pronto volveré, y ya él bailará. ¡Suscríbete al canal!